Música Como ustedes pueden saber, el CPMN, Comité de Emergencia, nosotros lo tenemos activado hace más de tres meses, pero en vista a la temporada ciclónica y lo que se ha presentado en esta tormenta, que posiblemente hoy entre a República Dominicana, no con la fuerza que tiene que entrar, pero sí tenemos que prevenir las situaciones que se puedan presentar. Nosotros como PMR, todas las organizaciones, todos los organismos de socorro, trátese de lo que es directores gubernamentales, de efectos civiles, bomberos, recates, todos estamos aquí reunidos para enfrentar cualquier eventualidad que se pueda presentar aquí en la provincia de Duarte. Estamos totalmente equipados y preparados para presentar aquí todas las necesidades y dónde debemos dirigirnos cada uno de nosotros. También contamos con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, y estamos preparados ya como Comité de Emergencia para darle seguimiento y ayudar a todo aquel ciudadano que se vea en la necesidad de que nosotros tengamos que acudir a servirle y a darle la ayuda necesaria. Ya en el día de anoche, nuestro presidente se reunió con todo lo que son los movimientos sociales, es decir, todo lo que es comida, albergue, para que cualquier eventualidad que suceda, ya los planes sociales estén todos preparados para acudir a cada una de las provincias de la República Dominicana. Doña, esas personas que viven en zonas vulnerables, cuando vayan a sacarlo, que colaboren con las autoridades. Fíjate, esas personas que viven en zonas vulnerables, cada vez que se da esta situación, nosotros lo primero que hacemos día antes es un perifoneo donde les avisamos que deben alejarse. Es decir, no es que no se le advierte, se le dice la situación que va a llegar para que ellos se vayan a los refugios que hay disponibles y que siempre hemos tenido disponibles para cualquier eventualidad. Es decir, no ha sido nunca descuido, hemos estado trabajando permanentemente lo que es comida, alojamiento, todo lo han tenido. Es decir, que nosotros lo que le pedimos a esa persona es preservar su vida, que es lo más importante. Lo demás se consigue. Buscar los alojamientos que hay disponibles para que cuiden su vida, que es lo primero.